Ministerio del Interior Mijó, aquí en Manta, más o menos aproximadamente 8 mil personas entre alumnos y comunidad en general que han asistido a estos eventos que se han realizado en diferentes partes de aquí de este cantón. La metodología que hemos utilizado es a través de un teatrino mediante titia, es el símbolo de la ninapén, se llama dino, eso ha sido nuestra fortaleza para poder llegar en su mayoría a los niños de aquí. Como siempre se les da por parte de la Policía Nacional que no traten de esconder o esconderles, al contrario que salga la luz pública y que se hayan investigado todos estos delitos. La satisfacción nuestra como la Policía Nacional es de que se ha llegado a muchos niños y adolescentes en base a esta campaña. Bueno amiguito, permíteme decirte que me gustó mucho esta experiencia de compartir con los niños, de estar siempre, siempre, siempre pendiente de ellos, de que estén bien dando nuestros mensajes para que ellos puedan evitar cualquier tipo de abuso sexual por parte de cualquier persona, amiguito. Ministerio del Interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.